Bueno gente, pues tenemos algo bastante impactante, el Nostradamus viviente, el hombre que previó el incidente de Microsoft hace unos cuantos meses en abril, revela más predicciones sobre eventos futuros. Este hombre, conocido en redes sociales como Athos Salomé, un brasileño de 36 años, que se llama un psíquico debido a la precisión de sus predicciones que ya se han cumplido en 2024. Anteriormente, el hombre ya predijo acontecimientos como la pandemia, la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk y la muerte de la reina Isabel. En una entrevista muy reciente con, exclusiva, perdón, hace unos cuantos meses en abril por Femail, advirtió que este año traería cortes tecnológicos que podrían sumir al mundo en caos. Muy fuerte. Como todos sabéis, recientemente el mundo fue atacado por, bueno, atacado no, el mundo sufrió unas caídas de internet por motivo de una actualización de Windows y de una empresa de seguridad, CrowdStrike, que causó que una actualización malamente implementada hiciera de que más de 8 millones de dispositivos en Europa, Norteamérica, partes de Australia, Japón también, India, América del Sur no sufrió nada, muy poco, tuvieron suerte. Pues, los demás países del mundo sí tuvieron grandes efectos, especialmente en Europa, Norteamérica y partes de Asia. El mundo se ha visto afectado por un fallo informático masivo que obligó a las aerolíneas, los trenes y las empresas. En el último aeropuerto de JFK, obliga a una evacuación masiva después de que columnas de humo invadieran la terna pública. Joder. Vale. Esto ya para otra noticia, para otro vídeo. Bien, ¿qué más? Seguimos. Vamos allá. El adivino brasileño cuyo verdadero nombre es Atos Salomé ya ha visto algunas de sus predicciones hacerse realidad. Muy fuerte, Dios. El hombre, dice, ha hecho sonar las alarmas con una escalofriante predicción de, supuestamente, él dijo de que habrá, además del ataque que hubo ahora, 3 días de oscuridad, según Atos Salomé. Por eso es que tenemos su cuenta de Instagram con sus interesantes imágenes. Yo creo de que la cara de este hombre en las imágenes es por inteligencia artificial. No sé, no me parece muy realista. No sé, me parece, no sé, no sé, me parece que la cara es un poco artificial. Pero bueno, puede que sea su cara real o puede que sea manipulado con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Qué pasó? Pues, el hombre cree de que habrá 3 días de oscuridad en 2024 en medio de crecientes temores por una guerra cibernética. Con la reciente crisis mundial de Microsoft enviando ondas de choque, un consiguiente desconocido, tanto los escépticos como los creyentes se preguntaron si las advertencias de Salomé se están desmoronando ante nuestros ojos. El vidente, no la vidente, el vidente, porque es hombre, que tiene una reputación reforzada por profecías increíblemente precisas, como el brote, como dije antes, también, creo que también consiguió haber acertado, por ejemplo, e incluso acertó los resultados de la Eurocopa, de la final. Y acertó de que Inglaterra perdería contra España en la final de la Eurocopa. Joder. El visionario de 36 años había revelado brevemente a Mail Online a principios de este año que la época de la guerra se están entrando en territorios inexplorados con la aparición de tecnologías como las armas de pulso electromagnéticas, los EMPs, lo que sugiere repercusiones catastróficas a nivel mundial. Salomé insinúa que el apagón esperado de 2024 puede indicar pruebas clandestinas de tecnología EMP junto con el aumento de la hostilidad entre las naciones de conflicto, lo que potencialmente prepara el escenario para un escenario de tercera guerra mundial en toda regla, informó al Daily Star. ¿Qué más? Mientras la tecnología EMP, pulso electromagnético y los pulsos electromagnéticos, como te puedes imaginar, causan estragos en los sistemas electrónicos y pueden activar una explosión a gran altitud que interactúa con los campos magnéticos de la Tierra. Durante la Guerra Fría, tanto EU como la Unión Soviética consideraban que el EMP era un recurso estratégico para no utilizar la infraestructura enemiga sin destruirla directamente, como te puedes imaginar. Salomé comentó, la IA vuelve a surgir como un factor que puede servir tanto como herramienta de mantenimiento de la paz como instigador de nuevos enfrentamientos. Las naciones avanzadas, incluso Estados Unidos, han estado avanzando silenciosamente el uso de esta tecnología EMP con fines de seguridad. Muy fuerte, chavales, muy fuerte. Bien, pues, esto es lo que sería lo que dice este hombre. También en sus declaraciones, el cierre mundial de Microsoft, según se ha analizado, podría afectar a la infraestructura crítica, intensificar las tensiones interestatales y potencialmente conducir a una guerra cibernética. A corto plazo, se realizarán investigaciones exhaustivas y se implementarán medidas para restablecer la funcionalidad de servicio y diseñar estrategias para prevenir futuros ataques. Las empresas deben mejorar la protección del ciberespacio y las preocupaciones sociales en relación con el uso de los servicios de Internet pueden dar lugar a debates sobre la necesidad de una regulación más estricta. Bien, esto es lo que preocupa, regulación más estricta. ¿Qué significa esto? Pues, obviamente, ya recientemente en la Unión Europea han anunciado que quieren implementar un sistema donde puede, donde tienen lo que sería una historia completamente clara de todos los bienes, las personas que estén registro, todos los bienes digitales, la persona, todas tus cuentas bancarias, todo, que estén registradas por el Comité de la Unión Europea. Y, obviamente, ¿qué pasa? Ellos pueden tener acceso a tu dinero en cualquier momento. Y eso es muy malo porque si ellos tienen acceso, en casos de crisis, como bien dicen algunos expertos en estos temas, literalmente la Unión Europea, por ejemplo, podría quitarte el dinero para luchar contra la crisis. O sea, que es para flipar, tío. O sea, que tus bienes personales ya no son tuyos. Eso es muy fuerte. O sea, esto es la Unión Europea ha propuesto, ha propuesto esto, que tener un, digamos, acceso directo a todos tus bienes digitales y físicos y tener una lista completa y todo esté grabado en tu ID digital, tu identificación digital. Es que la identificación digital es un grave riesgo, muy grave riesgo. Bien, ¿qué más? Pues, según Salomé, este año se presenta complicado para Estados Unidos, ya que se prevé problemas derivados del mar China meridional. Se prevé una invasión y se cree que el conflicto resultante sería una escala increíble y traería consigo numerosas dificultades. Según dice el alcalde evidente, ha tenido visiones de un enfrentamiento entre dos líderes poderosos que podrían conducir al inicio de la tercera guerra mundial. Se sugiere que estos individuos adeptos de las ciencias ocultas poseen el conocimiento para seleccionar las fechas apropiadas para sus acciones. Se sugiere que ellos instigarán el conflicto al que se enfrente Estados Unidos. O sea, el Deep State. Las ciencias ocultas, individuos que están instigando un conflicto, obviamente, y después manipulando los eventos por detrás. Estados Unidos traicionará y habrá una invasión. Están planeando un ataque y será peor que el ataque del 9-11. Muy fuerte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Detrás de este nuevo acontecimiento hay dos grandes líderes, así que la advertencia de una tercera guerra mundial ya está dada. Bien, pues nada más. También enfermedades. Atos Salomé ha predecido también ha predicho que la aparición de un virus devastador procedente de la Antártida se cree que fue liberado por el detenimiento de los glaciares y que tiene el potencial de cobrar millones de vidas. Además, el vidente ha expresado sus preocupaciones por las posibilidades de que la inteligencia artificial planee más desafíos. Sus opiniones fueron compartidas recientemente con The Star. Muy fuerte. Alucinante. Y bien, pues se espera que entre el 24 y el 26 surja una terrible enfermedad que se cree que originará en Antártida. Este virus ha sido problemático en el pasado, pero se prevé que reaparezca y cause problemas importantes a medida que se derriten los glaciares. Actualmente, no se conoce ninguna cura para él. Atos Salomé ha pronosticado que una epidemia de trastornos mentales que podría llevar a la gente a comportarse como zombies. El clima geopolítico probablemente exacerbará la situación, lo que pone de relieve la importancia de la atención de la salud mental para prevenir este desenlace. Muy fuerte. El virus estaría a punto de propagarse por todo el mundo y puede ser considerado como el cegador más terrible en la historia. Combatirlo no será sencillo. Exigirá mucho tiempo y esfuerzo. Muy fuerte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La NASA y las agencias espaciales trabajarán juntas para hacer un descubrimiento revolucionario. Descubriremos la presencia de una forma de vida extraterrestre como nunca antes habíamos visto. Ocurriría entre el 26 y el 28 y provocará una auténtica catástrofe. Hombre, esto es obviamente la falsa invasión extraterrestre que, como dije antes, el mundo tiene que sufrir una invasión para que todos los países del mundo se junten y estén bajo un único gobierno mundial. Tan simple como esto. El descubrimiento supuestamente estaría vinculado con la luna de Júpiter, Europa, donde se prevé encontrar microorganismos en la profundidad de los océanos del satélite. Muy fuerte. Este descubrimiento iniciaría una nueva redistribución del mundo y estos microorganismos llegarían a la Tierra. Ellos mismos podrían destruir todos los seres vivos. Advierte Salome. Y la probabilidad de que esto ocurra, según él, es bastante alta. Joder, no veas, macho. ¿Qué más? Visualizo una era en el horizonte en la que se reevaluará nuestra comprensión de la vida, la inteligencia y la conciencia. Pero hay riesgos involucrados y manipular la vida y la conciencia puede llevar a resultados potencialmente peligrosos. Otras predicciones. ¿Qué más? Atos también teme que un objeto peligroso supuestamente descendería del cielo sobre una ciudad. Salome no está seguro de que si se trata de una arma, una identidad astral. Sin embargo, el resultado sería catastrófico. El objeto arrasaría con todo lo que se encontraría a su paso. Un destino sombrío se cierna sobre una de las naciones del mundo. No se sabe cuál, pero está destinada a quedar sumergida. Aquellos que tengan fe encontrarán la salvación. El agua traerá consigo numerosos desafíos y muchas naciones los enfrentarán, pero solo la considerada arrogante quedará sumergida. O sea que una nación arrogante va a quedar completamente destruida por estas olas de ese impacto de un supuesto objeto externo. ¿Qué más? Nubes oscuras se acumularán en el cielo, causando terror y tensión. En un día caloroso, el clima se volverá seco. El viento se convertirá en un huracán, cubriendo las lunas, las estrellas y todas las constelaciones. Haciendo que el día aparezca una noche, nadie escapará de este lugar, solo aquellos que crean. Escuchen, oren y observen. Los rayos que caerán sobre la tierra serán poderosos. Podrán levantar numerosa nuevamente el océano y tragarse las preciosas tierras de este lugar. Muy fuerte. Bien, pues aquí tenemos las predicciones de este mundo. Muchas cabezas serán cortadas, la gente será sometida a tortura psicológica y haciendo que la población viva como zombies y sea manipulada. Los trastornos mentales aumentarán y se producirán arrebatos mentales en momentos de dolor y pena, desequilibrando la mente humana y provocando depresión y la muerte. Muy fuerte. La llegada de este enemigo anuncia el fin del mundo. El anticristo no vendrá en Europa como todos piensan, tal vez sea Rusia o China. Alcanzará su poder entre 2023 y 2026, afirma el vidente. El anticristo está descrito en la Sagrada Escritura como un equivalente humano, pero en la vida real puede que no sea un humano, será inesperado. Su nacimiento no será como ninguna de los mitos anteriores, afirma Atos. Bien, pues como podemos ver, esto fue el pronóstico que dio esta persona, Atos Salomé, en cuanto a lo que podía ocurrir en el mundo. Y pronosticó tres eventos, la muerte de la arena Isabel, la caída de internet por Microsoft y recientemente el resultado de Eurocopa, que donde Inglaterra perdería contra España. Bien, pues a ver qué pasa, si se cumple esto o no, estaré atento, pendiente. Pero bueno, lo que dice este hombre de que en 2024 lo próximo serían tres días de oscuridad completa, en los cuales podrían pasar cosas completamente inesperadas. Y después para 2026 veremos si en el mundo hay un virus de la Antártida que se vendría por el mundo y todo lo demás. Bueno, ya veremos. Bien gente, pues nada más, como siempre digo, nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.